Las bolsas asiáticas cerraron con resultados mixtos, Tokio subió 0.11%, Hong Kong retrocedió 0.21%, los mercados europeos pararon por ser dia feriado, el continente americano habría de la siguiente manera, el Dow Jones venó 0.67%, el Nasdaq a la baja 0.53%, la bolsa mexicana de valores pierde 1.37%, las visas extranjeras, el dólar a la compra 18.10 pesos, mientras que a la venta 18.90, el euro se adquiere 19.51 pesos y su oferta 20.06, índices de petróleo, el West Texas 52.74 dólares por barril, el Brent del Mar del Norte 55.39 dólares por barril, la mezcla mexicana 46.30 dólares por barril.